¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy al inicio de la colaboración con World Heroes Mission. Una colaboración que sinceramente pinta muy pero que muy bien, no es porque me interese que vaya bien y no es porque os quiera overhypear, de verdad este es posiblemente el mejor evento que ha tenido el juego desde que salió, en términos de cosas para jugar, de recompensas que conseguir, etcétera, etcétera, y regalitos además. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y gente, espero que disfrutéis de la collab y también mencionar que es uno de los mejores momentos para empezar en el juego. Realmente ya os lo dije hace dos semanas, porque hace dos semanas estaba el login en el cual podíais conseguir unas cuantas monedas y también tres tickets para este evento de la collab, lo cual estaba bastante bien. Entonces hace dos semanas era el mejor momento para empezar y así estar empezando a prepararnos para este evento de la collab, pero ahora también es un gran momento para empezar y vais a conseguir un montón de recompensas, tendréis un montón de cosas que hacer y de hecho también es cierto que incluso podréis llegar agobiados. Yo creo que empezar ahora tiene que ser una completa locura porque tienes que hacer historia, tienes que hacer cosas para subir a Izawa lo máximo posible, pero también al mismo tiempo vas a tener que farmear el evento de la collab. Bueno, es un poco complicado, pero sí que es cierto que si queréis contenido, todas aquellas personas que lo dejasteis en su día, que sé que fueron muchísimas, es el mejor momento para volver. Y si acabas de empezar en el juego, pues bueno, tómatelo con calma y disfrútalo. Estáis viendo que tenemos por aquí a Deku Black Whip. Obviamente iba a salir, no es ningún tipo de spoiler, yo ya os lo dije, tirase lo que tuviese que tirar, iba a tener que salir. El spoiler, si no lo ponen por ahí por el chat, lo voy a esconder, porque estamos en directo grabando este videito, no voy a dejar que la gente del chat os spoile en cuántas tiradas me ha salido Deku. Intentad adivinarlo en los comentarios, estoy seguro que seréis capaces de adivinarlo, estoy bastante seguro. Pero bueno, lo dicho, como os mencionaba, tendréis los vídeos, tendréis bastantes vídeos durante esta semana sobre el nuevo evento, sobre el nuevo Deku, sobre los sumos de Deku, etcétera, etcétera. Y también, pues bueno, iremos viendo qué más podemos hacer. Sin embargo, en este vídeo voy a hablaros de todo lo que nos trae la collab, que trae un montón de consitas, entre ellas, insisto, muchos regalitos. Así que, vamos a empezar. Como siempre, tenemos aquí en la interfaz principal ya todo lo relacionado con el evento. Aquí podemos ver un pequeño trailer de Deku Black Whip, y en este caso no podemos probarlo. Esto es algo que me ha molestado bastante, personalmente, porque ya no por las monedas, sino que simplemente yo creo que mola el hecho de que te dejen probar al personaje. No es nada que considero que sea algo nocivo para los propios jugadores o para el propio juego. Me parece una completa tontería que no te dejen probar al personaje. Sin embargo, pues bueno, por aquí tenemos el trailer, este trailer el cual ya filtró Zuru ayer. Y sin más, pues bueno, el personaje es una completa locura. Ya los hemos estado testeando, los hemos estado jugando. Me parece súper, súper fuerte. Y sobre todo, queda probarlo en el punto en el que más miedo me da, que es en el PvP. Tiene una pinta realmente increíble, una pinta súper, súper poderosa. Y obviamente, pues lo iremos testeando y lo iremos probando. Ya veremos en qué se convierte el PvP a partir de ahora. Todo el mundo odiando a Izawa y a Stein. Yo creo que a partir de ahora el personaje a odiar va a ser este Deku. Para la gente que se lo pregunte, aún no hay ningún tipo de pista sobre Bakugo y Todoroki. Así que no preguntéis, porque no hay nada que decir. Sí que tengo teorías sobre cuándo va a llegar, que esto lo tendréis en otro vídeo aparte. Porque, bueno, yo creo que es de sentido común pensar cuándo van a llegar y cómo van a llegar. Y sobre todo, el banner sorpresa del final de la colaboración. Espero equivocarme porque me da un poco de mal rollo, me da un poco de miedo. Pero ya iremos viendo, ¿no? Y por aquí, pues bueno, tendríamos un pequeño overview de lo que sería un pequeño display de lo que serían todas las habilidades. Les podéis ir echando un ojo, no hay mucho más que mencionar. Aparte de que, como siempre, podéis ver los escalados del personaje cuando estuviese mínimo a nivel 90. Y también ver las estadísticas también de sus breakthroughs. Así que, sin más, podéis echarle un ojo al personaje por si os interesa estadísticamente antes de tirar. Así que todo lo tenéis por aquí, en la pestaña de New Character Event, donde está el Deku. Justo a la derecha tenemos el evento de la colaboración. En el propio evento de la colaboración tenemos el login. ¿Por qué no han puesto el login? ¿Dónde salen los logins? No lo sé, pero no lo han puesto ahí. Diariamente vamos a tener que entrar aquí sin ningún tipo de duda. O sea que tampoco pasa absolutamente nada. Y este es el login que vamos a tener durante estos 10 días. ¿Por qué 10 días? No lo sé. Vamos a tener un login durante 10 días. E imaginamos que, como pone aquí Season 1, vamos a tener también, cada vez que salga un nuevo banner. Porque saldrán nuevos banners, obviamente, Bakugo y todo lo que aún tienen que aparecer. Tendremos un login. Al menos, yo diría que igual. Puede ser similar, puede ser mejor, pero no creo que sea peor. Así que iremos viendo, conforme vayan actualizando el juego, conforme pasen estas semanas, cuáles son los nuevos logins. Pero aquí ya tendríamos unos cuantos tickets de la cola. Únicamente 6, pero bueno, está bastante bien. Hemos sumado los tickets que podemos conseguir de forma free to play. Y las tiradas que podemos hacer de forma free to play en el jueguito. Simplemente con tickets o con tiradas gratis. Y hemos sacado un total de 33. Así que en este banner, durante el banner de Deku, sin gastar ni una sola moneda. Es decir, no estoy contando las monedas que conseguimos en el evento. Vamos a poder hacer 33 tiradas únicamente contando los tickets y las tiradas gratis que tendríamos al banner de Deku. Lo cual se traduce en un tercio de Pity. Está bastante bien. Tirando las monedas, imagino que podríamos llegar a tirar hasta 50 tiradas. Si esto lo hacen con todos los banners de la collab, yo creo que va a ser una colaboración realmente increíble. De verdad, para mí va a ser de las cosas más top que tendríamos por aquí. Así que aquí tendríamos el login. Obviamente, eso no os lo puedo enseñar. Bueno, si sabéis de sobra que he tirado hasta el Pity 100. Si es que no hay mucho más que mencionaros. Obviamente, también tendréis por aquí el típico eventito en el cual podéis recoger las recompensas dependiendo de lo que hayáis tirado en Deku. Y ya habéis visto, pues bueno, que he tirado las 100 tiradas. ¡Sí, las he tirado! ¿Qué pasa? ¿Qué? Id a ver el vídeo, a verme llorar, ¿vale? Aquí tenéis las 100 tiradas de Deku. Soy un puto subnormal. Pero bueno, sin más, también he tirado unas cuantas cartas. Así que eso que os lleváis. Así que ya lo iréis viendo. Pero bueno, como os mencionaba, tenemos aquí dos eventos. No os engañéis. Dos eventos. Y digo, no os engañéis porque yo no había encontrado el segundo. Y es que daba a entender que lo que está ahí de Human Rights Member pensaba que era parte del evento principal. Que es esto que estamos viendo por aquí. Aquí, importante. Vais a tener que spamear este evento como unos desgraciados. Ahora os explico por qué. Si tenéis al Deku de la película. Si tenéis al Deku de World Heroes Mission. Vais a tener un drop extra de los tickets para canjear luego en la tienda. Lo cual está bastante bien. ¿Hace falta? Personalmente, no lo creo. La tienda es la que estáis viendo por aquí. Que es bastante interesante. Insisto, ahora hablaremos sobre ella. Pero bueno, yo creo que llegará un punto en el que los tickets van a sobrar. Sobre todo teniendo... Bueno, no lo sé, la verdad. Son dos semanas. No sé si los tickets van a sobrar. Yo me he hecho literalmente una run de cada. Y he conseguido 250 tickets. También es cierto que tengo el 20% extra. Pero bueno, está muy bien. Está bastante decente. Lo que es la tienda de la collab es realmente increíble. Y como estáis viendo por aquí, tendremos dos tiendas más cuando salgan los siguientes banners. Tenemos ahora la tienda de Deku. En la cual podemos conseguir una carta EX de Deku. Cosa que se agradece una auténtica barbaridad. Una carta totalmente free to play del personaje. Que creo que es la que te da el 12% de daño. Independientemente de lo que esté sucediendo. Así que conseguiríamos esa carta. Pero antes, para poder desbloquear el acceso a comprar esa carta. Vamos a tener que gastar un total de lo que estáis viendo por ahí de estamina en el evento. Que es bastante. Bueno, creo que es... No, vamos a tener que conseguir esa cantidad de tickets en el evento. Perdonadme, que casi la lío. Así que sí que es importante, sí que el detalle de tener ese 20% de drop extra. Es algo que se agradece. Una vez lleguemos a conseguir toda esa cantidad de tickets. Podremos comprar todas las cosas que están bloqueadas. Como veis, tenemos que conseguir 2000 tickets. Para poder comprar estos fragmentos de personaje S. De los banners permanentes. Luego tendríamos que conseguir un total de 5000 tickets. Para poder comprar estos 5 tickets del banner de la collab. Luego, un chip de Deku. Que sinceramente me da bastante igual. Porque, bueno, no vamos a poder farmear tranquilamente. Hubiese preferido más tickets. No os voy a mentir. Pero bueno, es lo que hay. Y lo que más llama la atención, obviamente, esta carta EX. Que realmente es una auténtica maravilla. De verdad. Súper contento de que regalen algo así. Es un muy buen detalle por su parte. Así que, a darle caña al farmeo, gente. Insisto. Meteos aquí y gastad toda vuestra estamina. Hasta ahora yo he estado gastando mi estamina todo el rato. En lo que vendría a ser el... ¿Cómo se llama? En los Hero Trials. Pero durante estas semanas, pues... Obviamente, al menos hasta que desbloqueemos el acceso a comprar esa carta free to play. Hasta que desbloqueemos el acceso a comprar lo que os interese. La carta free to play la que tenéis que conseguir sí o sí. Porque independientemente de si sacáis o no a Deku. Pues oye, podéis utilizar la carta para hacer un fuse. O la podéis guardar por si algún día vuelve el personaje. Pero bueno. Podéis hacer lo que realmente os dé la gana. Desbloqueáis las tres stages y farmeáis la que más dificultad es. Que es la que más drop da. Que sería la última. Es súper sencilla. Lo hacéis en auto sin ningún tipo de problema. Aparte, como estáis viendo por aquí. Dependiendo del proceso del servidor. De todos los jugadores del servidor. Vamos a tener recompensas extra. Entiendo que con server se refiere al server 5. El server en el que estoy yo. Lo cual quiere decir que si estáis en servidores despoblados. Esto peligra. No os voy a mentir. Si se refiere al server de cada uno. A cada server por separado. Esto puede peligrar para algunos jugadores. Espero que no. Espero que sea globalmente. Porque yo creo que sería un poco injusto. Aquí nos estaríamos enfrentando a estos enemigos. Que me hace gracia que uno tenga una K47. La verdad. O una MP5. No sé exactamente lo que es. Que aparte aquí también nos tendríamos que enfrentar. A ellos. En este evento que vamos a tener que hacer diariamente. También vamos a conseguir recompensas. Estas recompensas van a ir dependiendo. De la cantidad de puntos que consigamos diariamente. Es importante que lo hagáis al menos una vez al día. Y es importante que al menos lo hagáis una vez. Con 1800 puntos de logros. Por así decirlo. Es un evento muy parecido. A uno que ya estuvo en el Genshin Impact una vez. O que ha estado un par de veces en el Genshin Impact. En el cual nosotros mismos. Podemos complicar el propio evento. Nosotros podemos customizar el evento. Dependiendo de que si queremos que sea más sencillo. O si queremos que sea más complicado. En este caso. Pues podemos hacer que tengamos más puntos. Si lo hacemos en menos de 90 segundos. Que los enemigos tengan más vida. Que los enemigos peguen más. Y así. Unos cuantos buffos más. Que podemos seleccionar o deseleccionar. Dependiendo de si nuestra cuenta es más poderosa. O menos poderosa. En si el evento es muy sencillo. O sea. Tenemos la dificultad safe. De asalgo. La dificultad de danger. De peligro. Y de nightmare. De pesadilla. Son todas una mierda. Son todas súper fáciles. Lo puedes hacer en auto. Bueno. No lo puedes hacer en auto. Porque no puedes hacerlo en auto. Creo. No. No lo puedes hacer en auto. Pero es súper sencillo. Así que. No os compliquéis la vida. Simplemente hacerlo diariamente. Intentad conseguir esos 1800 puntos de logros. Que podéis ir consiguiendo sumando. Como estáis viendo por aquí. Vosotros vais poniendo assets. Vosotros vais poniendo buffos extra. A lo que serían los enemigos. Y dependiendo de la cantidad de buffos que pongáis. Vais a conseguir esta cantidad de puntos. Que estáis viendo por ahí abajo. Así que es importante. Que consigáis los máximos posibles. Mínimo 1800. Y que diariamente le deis caña. Para llegar al tope. Que en este caso. Serían 7500 puntos en total. Para conseguir todas las recompensas. Insisto. Sumando todos los tickets. Más esto. Que esto es una de las cosas más interesantes. El hecho de que podemos tener. Un single gratis. A cada banner. Todos los días. Un single gratis al banner de Deku. Un single gratis al banner de Deku. De las cartas. Y recordad que seguimos con un single gratis. También al banner. De la carta activa. De Pico. Así que también importante. ¿Pico se llamaba Pico? ¿Se llama Pico? Roddy. Pico. Por la gana. No lo sé. Pero Pico se llama el bicho. ¿No? ¿No era como Roddy y Pico? Pino. Pino. Se llama Pino. Roddy y Pino. Así que. Importante que le deis caña a esto. Que no os olvidéis de los singles diarios. Entre todas las tiradas. Entre todos los tickets gratuitos. Que estamos viendo por aquí. Tenemos eso. 33 tiradas. Durante toda la evaluación del banner. Cosa que se agradece muchísimo. Y luego. Pues conforme vayan saliendo los demás. Entiendo. Que el pity. Que hayamos hecho en el banner de Deku. Es decir. Si yo tengo aquí. 33 de 100. Significa. Que en el banner siguiente. Ya sea el de Todoroki. O el de Bakugo. Entendemos. Que partiremos de esa parte. Así que. Muy contento gente. Muy animado. Este es un evento increíble. Con muchas recompensas. Con muchas cosas gratis. Que merece la pena jugar. Con cosas que hacer. Sí que es cierto. Que no es un evento muy challenging. Que esto es algo de lo que ya me he quejado en directo. Es decir. No es difícil. No es un reto. Para absolutamente nadie. Y otra de las quejas que tengo. Es que. No han metido nuevos mapas en el COP. Que creo que es lo primero. Que tendrían que haber hecho. Y espero que lo hagan pronto. Por favor. Y tampoco han metido el Mock Trial. Imagino. Que lo han hecho para no. Saturar. Espero que salga. Bueno. Espero que salga. No. Tiene que salir. Ya sabéis que está dentro del juego. El Mock Trial. El Mock Trial de Krishima. Y Stain. Así que esperemos que salga lo antes posible. Saldremos de dudas. Más adelante. En futuras actualizaciones. Yo me mantendré informados. Así que. Suscribiros. Nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dale un pedazo de like. Suscribid al canal. Para más contenido diario. De My Hero Academia Strongest Hero. Estas semanas va a haber bastante contenido. Gracias a esta nueva colaboración. Y poquito más. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.